Hola, queridos amiguitos de Todo en Español. Les doy la bienvenida nuevamente a su canal de español, donde tú puedes saber mucho más acerca del español. Vamos viendo, vamos practicando algunas cosas, vamos viendo este libro Prisma que vimos la vez pasada, al principio. Ahora vamos a continuar con ese libro, analizándolo, viendo algunas cositas, ¿no?, que son importantísimas para empezar a estudiar español. Si es que estoy hablando muy rápido, perdóname, voy a tratar de hacerlo más lento. Me dices ahí en los comentarios, si es que quieres un poco más lento, pero bueno, te estoy hablando de manera natural, como va a hablar un hispanohablante, ¿sí?, para que te acostumbres nuevamente al ritmo de voz que tienen todos los hispanohablantes. Bueno, alguien habla más rápido, alguien habla más lento, bueno, depende. Bueno, sin más preámbulos, vamos a continuar con el siguiente capítulo. De este libro de Prisma. El siguiente material que quiero analizar con ustedes nuevamente es este, ¿no? Cerca del 2.2, en cuáles nosotros podemos ver las letras, ¿no? Los nombres de las letras Q, la G, la X, la Y, la C, la Z, W, la J, R, H y V. Tienes que escribirlo ahí, tienes que memorizar cómo se llaman esas letras. Y bueno, por ejemplo, el ejercicio 2.3, pregunta a tu compañero para completar el cuadro. Por ejemplo, ¿cómo se llama el nombre Rodríguez Navarro? Aquí, en este recuadro, nosotros podemos encontrar Rodríguez Navarro, que se llama María Soledad. Y a veces se pregunta, ¿cómo se escribe, no? María se escribe M-A-R-I-A. Y Soledad se deletrea, o se escribe también S-O-L-E-D-A-D. Soledad. Vete practicando otros nombres, por ejemplo, aquí Matute, de Goya e Ilucientes, Vargas Llosa, y bueno, sigue practicando con eso. La siguiente parte es el tercer, la tercera unidad, tercer capítulo. ¿De dónde? ¿De dónde eres? ¿Sí? Con las preguntas del verbo ser. Para eso, nosotros vamos a tener que ver algunos países, por ejemplo, de los continentes Asia, África, Europa, América, Oceanía. En Asia, aquí le tenemos a China, puedes agregar más Japón, África, Egipto, puedes agregar Ghana, Uganda, bueno, y otros países más del continente africano. Europa, Holanda, Alemania, Italia, podemos España, lógicamente, estamos estudiando español. Francia, bueno, en América, Argentina, México, Colombia, Cuba, Perú, y bueno, etc. En Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, bueno, y otros países más que tú puedas encontrar y sigue, escribe más los países y sigue practicando. ¿Para qué es esto? ¿Para qué vamos a escribir aquí los nombres de los diferentes países? Por ejemplo, para ver el 3.2, ¿sabes de dónde es? ¿Sabes de dónde son? Vamos a discutir con ustedes si es que saben de dónde son todas estas fotos, ¿no? Por ejemplo, este es el café, el café. ¿De dónde es el café? Bueno, para mí, como peruano, hay café también en Perú, pero es más conocido como el café colombiano, se conoce a Colombia como el país cafetero. Bueno, el 2.2 son los macarrones. Lo primero que se me viene a mí a la mente es de que los macarrones son italianos. Puede ser que sean de otras partes, ustedes me corrigen o no. ¿Qué opinan ustedes? Escriban en los comentarios. También vemos la cerveza. La cerveza de Brasil también me gusta mucho. Hay otra cerveza, la cerveza belga. Pero muchos dicen que la cerveza de Alemania, la cerveza alemana. La cuarta es tulipanes. Son los tulipanes al parecer, ¿no? Bueno, ustedes me dicen si me corrigen o no. Yo pienso que los tulipanes son holandeses, ¿no? ¿Sí? En Holanda hay muchos tulipanes. Bueno, el 5 son las pirámides, las pirámides de Egipto. Bueno, pues son muy conocidos, por eso vamos aprendiendo los países. El 6 pienso que es el tango. El tango es argentino. Yo sé que es argentino. El tango es argentino, muy conocido. El 7 es el oso panda. El oso panda es de China. El oso panda es chino. Normalmente ahí crecen. Hay muchos pandas. ¿Por qué? Hay el bambú. El 8. Cuando veo estos, me hace recordar a Estados Unidos. No sé por qué. Es americano, sí, estadounidense. Todos esos productos. Y la 9 es el tequila. El tequila, lógicamente, que es muy conocido y es mexicano. Bueno, es conocido a nivel mundial, ¿no? Por eso pienso que es mexicano. Bueno, la siguiente parte lo vamos a seguir viendo en otras ya oportunidades. Aquí hemos acabado esta parte y vamos a seguir viendo después otras partes más ya para más adelante para poder seguir conociendo este libro. Bueno, aquí está su canal de Todo en Español, amiguitos. Espero que les haya gustado este video, que les sea de mucha utilidad. Escriban sus comentarios. Si es que tienen algunas preguntas, escríbanme. Vamos a estar en contacto con ustedes. Además, les digo que voy a estar poniendo otros videos también, analizando otro libro. También poniendo audios, también haciendo algunas traducciones. Pero ese es un libro más así de ruso, ¿no? De ruso a español. Por eso, si es que los suscriptores son de la parte rusa, que hablan ruso, va a ser muy útil para ustedes. Voy a seguir haciendo esos videos, analizando diferentes libros para que llegue a cada uno de ustedes, mis suscriptores. Bueno, amiguitos, espero que les vaya muy, pero muy, muy bien. Que tengan muchos éxitos. Chao, chao.